Ahora sí, espero que esté bien ¿Qué tal señores? Como notarán, esto es un poco inusual en la página de Jay y Diego Que yo esté haciendo esto, ya que es Diego el Romántico Pero tengo que compartir algo con ustedes Ya que el fin de semana me enamoré completamente de una fanática No sé cómo se llama, no sé cómo te llamas Simplemente espero que te llegue este mensaje Esta cancioncita es para vos No tengo voz pa' cantarte algo bonito Lo bonito está en lo que te he escrito Como mi corazón palpita, yo palpito Cuando en tu mejilla se dibujan los huequitos Tú llegaste a cambiarme la vida Es la verdad, mi amor, no es la mentira Cada vez que a los ojos me miras Cupido sus flechas me tira Y yo, quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Oye mami, yo te escribí una serenata La letra está bonita, pero mi voz la mata Es pa' decirte que te quiero No va a sonar bonito, pero va a sonar sincero Es para usted, estoy a su merced No soy un Brad Pitt, pero te voy a querer como Shrek No tengo voz para cantarte Pero tengo un mundo para darte Y yo, quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Canta el corazón